Mirad, queréis saber un truquito cuando queréis que un pescado salga para que no se os agarre y no se os quede en la sartén, mirad, cogeis, ponéis papel de horno, vale, debajo en la sartén, mirad, sabe, perfecto, veis, mirad, lo ponéis ahí, en la sartén, lo ponéis, lo ponéis, cogeis vuestro pescado, le sale, perfecto, veis, mirad, para que lo veáis, yo he puesto un poquito de aceite, pero cuando voy con eso os quedáis, lo ponéis, lo ponéis, un poquito de aceite,